Algún día les voy a contar un poco la historia de mi juventud, que la recuerdo siempre como uno de los momentos más maravillosos de mi vida. Y ha sido parte de la formación, que luego me permitió acceder a muchos lugares. Pero fundamentalmente nunca olvidarme de lo que sentía, de lo que pensaba y de lo que hacía cuando era joven. Y lo hacíamos en un momento de gran participación, en un momento donde la calle era el lugar de la expresión. Y estos condimentos dieron lugar a una proyección permanente de no olvidar de los tiempos que vivimos y de los tiempos que podemos brindarles para que otros puedan vivirlo de igual forma. La participación es la base fundamental de la construcción de nuestra sociedad. Cuando en la Argentina escuchamos que hay un millón de jóvenes que no estudian ni trabajan. Cuando en la provincia de Santa Fe escuchamos que hay 140.000 jóvenes que no estudian ni trabajan. Algunos porque viven de los beneficios de la mamá y el papá. Otros porque tienen que ir a juntar monedas limpiando vidrios en un semáforo. Pero todos conforman integrantes de nuestra sociedad a los cuales tenemos que visualizarlos e incorporarlos para la transformación. Y por eso realmente es importante que ustedes estén aquí, es importante toda la tarea que están realizando, es importante difundir estas ideas y es importante seguir también golpeando las puertas para querer más participación. Los resultados realmente son muy alentadores. Días pasados conmemorábamos, celebrábamos los 20 años del primer centro de la juventud. Y hoy el centro de la juventud es una realidad y sigue creciendo. Pero nosotros a nivel provincial hemos dado un paso más de vincular a la juventud al hacer, al gobierno, a los hechos concretos. Y este es el segundo punto que quería yo decirles esta noche. Que es que no solamente nuestra preocupación tiene que estar en esos 140.000 jóvenes que no estudian ni trabajan, sino nuestra preocupación es la sociedad. Por eso yo les puedo asegurar a todos ustedes que jamás se van a arrepentir de haber participado siendo solidario con el otro. Como jóvenes es uno de los momentos fundamentales que hay que participar en la escuela secundaria, en la universidad, en el sindicato, en el club del barrio, en la vecinal. Hay que participar, porque participando transformamos la realidad. Ese es el valor de los que miramos para adelante. Ese es el valor de los que dejamos de ser jóvenes, pero nos gusta muchísimo José Ingeniero, que nos decía, jóvenes al que él que no ha perdido el entusiasmo. Qué extraordinario este ingeniero, ¿eh? Lo queremos mucho. Bueno, a seguir adelante. Muchísimas gracias.